bien amigos sigo aprendiendo a cocinar como cocino en el velero cocino en casa y hoy es domingo de familia vienen mis hijos mis nietos y vamos allá tengo la manta de cerdo marinada tengo las milanesas de mondiona de cerdo todo de granja la familia que está cumpliendo ahora en enero 52 años lo vamos a hacer con una ensalada espectacular una ensalada espectacular de feria vegetal con todo lo que utilizamos de feria vegetal con miran esa de berenjenas berenjenas mondiola de cerdo una manta de cerdo ya marinada con arroz con ensalada espectacular todo para recibir a la familia todo con las recetas caseras que ustedes me mandan y con el mejor vino del mundo como siempre con el h estagnari más de 70 medallas de oro tiene cada vino de h estagnari y cuando utilizamos pasta pasta roma que está en la avenida brasil y rito del pino recuerden todo lo que es verdura feria vegetal está en la avenida italia 55 62 frente al palco de rivera voy a cocinar todo esto lo voy a hacer y brindó por ustedes bien amigos ya tengo el costillar con las ensaladas con esto menos que son estos costillales de granja la familia y miran lo que son miran lo que es esto miran exquisito bien cocido así que como tiene que estar espectacular con todo lo que es ensaladas de feria vegetal donde las compras también las hacen la sobremesa pongo una salada pepino a quien le guste el pepino es un plato reservido y te lo recomiendo para la fiesta para fin de año todo lo que es costillar de cerdo de granja la familia que es espectacular y todo lo que es frutas y verduras de feria vegetal que está en la avenida italia 55 62 el mejor vino del mundo siempre brindando tiene que estar en todas las fiestas el h estañarie el vino de h estañarie tiene más de 70 medallas de oro cada vino más de 70 medallas de oro y cuando crees pasta pasta roma que está en la avenida brasil y rito del pino hecho todo este cerdo como siempre digo el condimento es cada uno yo le sé con mostaza con barbacoa espectacular un cerdo que me lo voy a devorar y como voy a devorar este vino al ch estañarie ya viene la familia ya vamos a comer salud y gracias y